De entrada supe que nuestra fuerza no iba a poder ganar las elecciones de intendente por la sencilla razón de que hubo una candidata que se fue por fuera que no quiso participar de la interna partidaria porque los partidos democráticos, ¿cómo eligen a sus candidatos? A través de elecciones internas, Ramón Mestre tuvo una elección interna con otro candidato ganó y el otro candidato no se fue de radicalismo yo tuve que hacer una vez una elección interna para ser candidato a intendente con Cámara con Germán Cámara, yo tenía más intención de voto de Cámara en toda la ciudad sin embargo él ganó la interna y yo acaté esa decisión del peronismo y no hice otro partido por fuera cuando alguien hace otro partido por fuera seguramente algunos votos se llevan y les digo que del 30% de votos que son del peronismo de la ciudad de Córdoba la señora Ruitor, ese 30% 10 la han salido a ella porque durante prácticamente 10 años tuvo la suma del poder público en el justicialismo de Córdoba y perder 10 puntos de entrada indudablemente dificulta el triunfo quien se va llevándose 10 puntos de entrada prácticamente decreta que sea difícil ganar del lado del resto del perónimo de lo que expresa la abrumadora mayoría del perónimo de Córdoba son los 20 puntos que sacó el pichi y en relación a los votos que sacó el doctor de la Sota hubo además algunos puntos que eran radicales que lo habían votado de la Sota el 7 de agosto y que ahora obviamente al tener un buen candidato volvieron al radicalismo y para que quede absolutamente claro y no vuelvo a hablar nunca más de esto el que dijo que Olga Ruitor no podía ser candidata porque era un blooper él siendo candidato a gobernador iba a ser la guerra de los roces fue José Manuel de la Sota fue él el que dijo la primera vez que hablamos sobre la elección me lo volvió a reiterar en un par de oportunidades y ahí como corresponde a un partido democrático dijimos que hay elecciones si entra yo la verdad no tengo nada contra nadie y como siempre digo en el perónimo el que las puertas abiertas están para todo y el que se va sin que lo eche vuelven sin que lo llamen lamenta esa actitud de participar primero en la interna donde perdió de manera aplastante porque quedó tercera tercera, este, cómoda luego la decisión de no participar de la interna de abrirse y llevarse una porción de votos del perónimo hizo que nosotros perdiéramos bueno, ella sacó más votos que el perónimo porque los votos jueces están claros que no fueron a domino y me puse el hombro a la campaña de Pich y Campana porque es lo que hago como militante de un partido político democrático como Martí se puso el hombro la campaña de Aguas y después se puso el hombro la campaña de Mestre esto es lo que hacemos los que somos miembros del partido democrático cuando compiten sus partidos en una elección y después que pasa la elección a felicitar al ganador yo por eso tengo la alegría de ser el primer gobernador peronista que entra a la casa radical ¡Gracias! 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 Gracias.